Gran trabajo también lo que realizan las arqueras en el fútbol femenino. En este momento nos encontramos con Virginia. ¿Cómo estás, Virginia? Buenas tardes. Estoy bien, gracias a Dios. Gran trabajo lo que realizan en el arco también ustedes. Sí, ser arquera es un poquito complicado, pero hay que tener el coraje de ser arquera y de querer uno hacer el trabajo de lo que hace. Entonces, si uno, por ejemplo, no le llama la atención de ser arquera, entonces no va a poder ser arquera y tiene que tener la agilidad y tiene que ajustarle más que todo. ¿Cuánto tiempo que juegas fútbol? Fútbol juego desde cuando estaba en colegio, pero aquí en la academia hace un año. ¿Ahora a qué te dedicas actualmente? A venir a entrenar y a trabajar. Muy bien. ¿No es excusa el trabajo para dejar de entrenar? No, no es excusa por ninguna manera trabajar y venir a entrenar. Y si a uno le gusta o es su pasión venir a jugar, entonces no hay excusa de ninguna manera, por ningún, cualquier motivo. La academia tiene la participación tanto de los hombres como de las mujeres. En marzo están viajando los chicos a Ecuador. Están viajando los chicos a Ecuador, perdón. ¿Qué le decís a ellos como representantes de Bolivia? Decirle a los chicos especialmente que ellos tengan la mentalidad positiva, que ellos sí pueden. Yo sé que a veces, porque uno no tiene muchas participaciones, entonces uno siente los nervios, entonces tienen que estar confiados en ellos mismos que sí van a lograr los objetivos que se proponen y no es excusa nada cuando uno se propone lo que quiere. ¿Qué le decís a todas las chicas que están viendo esta entrevista, vos como mujer, como representante deportista? Yo les digo a todas las chicas que van a ver, padres de familia, que van a ver esta entrevista, decirles que si su hija o cualquier persona que sea hombre o mujer, hay que apoyarles cuando quieren tomar un buen camino. Y si al menos quieren hacer deporte, entonces darle el apoyo y no hacer caso a veces, porque algunas personas tienen mala experiencia con una persona, entonces decirles que les apoyan cuando mayormente van a hacer fútbol, porque es lo más sano o cualquiera hacer otro deporte, entonces hay que apoyarles para que salgan adelante y para que puedan cumplir las metas que se proponen. Bueno, Virginia, hacer la invitación entonces para que las personas puedan venir a conocer la Academia Fairway. Hacer la invitación a todas las personas que quieran formar parte de nuestra academia, que se encuentra por la radial 13, séptimo anillo, la cancha se llama Palmar del Oriente, barrio Blooming. Muy bien, Virginia, nosotros en nombre de Fútbol Conecta agradecemos por la entrevista y te deseamos mucho éxito. Y agradecerles a ustedes por la entrevista y por hacer conocer que el deporte es bueno mayormente para las mujeres y también agradecer a Marta Real, Roval Motors y gracias. Muchas gracias a ustedes.